Adela Micha explota contra Gala, Karime y Brigitte por cancelar invitación de último momento. Adela Micha se mostró bastante molesta. Las ex-participantes de la Casa de los Famosos México tenían una cita en Me lo dijo Adela a las 5.30 de la tarde, pero no se presentaron. Teníamos ya el programa, lo íbamos a hacer en vivo a las 5.30 de la tarde, las 3, Karime, Brigitte y Gala, y entonces Brigitte fue la primera en cancelar. Con cada una hablaron primero, después Brigitte dijo que no podía, a Gala yo le escribí y me dijo que se enteró apenas y tenía la agenda llena, declaró. Gala Montes le avisó a Brigitte Bozzo que no se iba a presentar a la entrevista, por lo que le pidió tomar la decisión pertinente. Según la venezolana, ella también decidió no asistir a la reunión, pues no quiere que las personas piensen que están peleadas. Para que la gente no piense que estamos peleadas, si yo no voy, no vayas tú. La última en cancelar fue Karime Pinter, quien a pesar de que tenía disposición de asistir sola, prefirió no hacerlo. Así lo dio a conocer Adela Micha, pues recientemente habló de lo sucedido junto a Maka Carriedo, quien argumentó que era el espacio ideal para hablar de la polémica con la estilista Lau Styling. Yo no sé si todo sea por esto. Karime dijo que claro que quería venir, pero que prefería que fuera cuando vinieran todas, ese era el programa, que vinieran las tres. A toda ma la Karime dijo, yo sí estoy puesta, pero el programa era las tres juntas. Si no, pues tráete a Karime aquí, como trajimos a Gala, pero la onda era las tres. Ya tenía yo hasta una dinámica, declaró. Se ha hablado de una supuesta rivalidad entre las chicas superpondedoras, quienes se habrían distanciado tras la polémica con Lau Styling. Sin embargo, ellas quieren frenar los rumores, pues prefieren presentarse juntas en el programa de Adela Micha y no separadas. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.